Reñidos encuentros se registraron en el estadio de Salaberry, y es que continúa la etapa macro-regional escolar sub-14. Damas y varones luchan por clasificar a la etapa nacional. Damas está acá jugando en estos momentos Marcabalito, de Guamachuco, representando a la libertad. En varones, en fútbol, está el emblemático Colegio San Juan. De otro lado, después de tanto suspenso, se confirmó al país anfitrión del sudamericano escolar. Ya se reunieron todos los países de Sudamérica, en el Conajul, Consejo Nacional de Deporte Escolar, y ya se decidió que es en Brasil. Esperemos. Las damas se mostraron incansables, pues tienen claro cuál es la meta del equipo. Por su parte, los varones se entregan al máximo en el campo de juego. El miércoles es la final en el Estadio Manziche, es la final de fútbol. Vamos a ver cómo le va la libertad, en el Estadio Manziche a partir de las 9 de la mañana. Gracias.